No, pues entonces le dieron cara de mensa a la pobre Y ese se aprovechó de ella Qué triste, Llamita, sinceramente Hola, hola, gracias por visitarme Te saluda Carol Platiquemos de lo que está pasando con Gabriel Soto Y Geraldine Bazan Según la revista TV Notas, Gabriel Soto Le ha prohibido A Geraldine que tenga Novio, ese es el fin Del mundo, mis llamitas ascendidas No logro comprenderlo Pero él sí puede Andar de flor en flor, en Rusia Hasta la China Familia, quiero agradecerles con todo Mi corazón por el apoyo Maravilloso que le dan a ese su canal Gracias a todos por visitarnos Por sus comentarios Pero hay algunos de ustedes Que en verdad Apoyan todo video Que publicamos Con Tamiko Le dan sus likes Nos visitan Comentan Porque han aparecido Les digo en todos los videos Desde que se suscribieron a este canal Es por eso que hoy Quiero tomarme el tiempo Para darles las gracias A Jeannie Jolie Alejandra Gutiérrez Ivys Lainez Lupio48 Salgado Tita La Catracha Tita La Catracha Carol Castillo Mi tocaya Sofía Pérez La preciosa Sofía Isabel Moreno Liz Santos Y sé Yo sé Que debe de haber Más de uno Que no estoy mencionando Intenté ver los comentarios Que pude Son bastantes Mis llamitas Ustedes los pueden ir a ver Los videos Es bastante poder mantener Como se dice El conteo Pero si falle alguno Por favor Déjenmelo Saber en los comentarios No quiero que se me pase Ni uno solo Y ustedes Mi familia LED Que son la llama Que mantienen Ese bracero encendido Bueno Estoy indignada Con ese artículo Publicado por esa revista mexicana En donde se afirma Que Geraldine Y Soto Finiquitaron Su matrimonio Y se llegó A un acuerdo monetario Y de convivencia Con las hijas Además Hasta se habla De parejas Bueno En una entrevista Hecha por la revista A una fuente cercana De los ex Dicen que El que salió ganando En toda esa situación Fue Gabrielito Gabrielito Soto Voy a hacerle la entrevista Junto a Robotico Hola Robotico Hola mis llamitas Las amo a todas Y a mis brothers Un abrazo Ok ok Robotico Ya es suficiente Bueno Robotico Va a ser el papel De la fuente anónima Y yo seré La entrevistadora O la que va a estar haciendo La entrevista Como que esto fuera en vivo Y a todo color Vamos a simular Aquí vamos Hola fuente anónima Luego De su divorcio El divorcio de Geraldine Y Gabriel Soto Ahora Como es la relación Entre la pareja Tienen una gran comunicación Pero por supuesto Que es solo Por el bien De sus hijas Porque Geraldine Sigue sin superar Todo lo que Él le hizo Estando juntos Aunque le aguantó Mucho Por el amor inmenso Que le tenía A Gabo Pero hasta Que abrió Los ojos No pues No Tuvo que haberle Pesado la cabeza De tanto cuerno Bueno Ahora si Entonces Está todo tranquilo Entre ellos Fuente anónima Al parecer Pues hasta eso Al separarse Llegaron a un acuerdo Aunque mi amiga Pudo haber tenido Todas las de ganar Ante la ley Pero porque lo dices Porque al abrir Los ojos Ella buscó A un abogado Y decidió Interponer la demanda De divorcio Si Fue la que tomó La iniciativa Con todo el dolor De su corazón Pero no fue Bien asesorada Después de tantas Infidelidades Que aguantó Por amor Aún así No pidió de más Y aceptó Muy fácil Lo que le dieron No pues Entonces le dieron Cara de mensa A la pobre Y ese se aprovechó De ella Que triste Mi chamita Sinceramente Estoy escuchando eso Lo estoy haciendo Lo estoy leyendo Pero que triste Que triste Pero Geraldine Buscó el bien De sus hijas Así es Pero Gabriel Siempre buscó Que el convenio Lo favoreciera a él No pues si Eso nos ha quedado Muy claro Cuando lo hemos oído En las entrevistas Que solo de él Habla Que es un padre Maravilloso Que es el mejor Padre del mundo Que es el mejor Ser humano Del universo No así Se llena el mismo De flores Ahora Cuéntanos Cuando se dio Todo Geraldine Interpuso Su escrito Inicial El 29 De mayo De 2018 Era un convenio El cual Gabriel Firmó El solo Pensó En su bienestar Y en que ya Le urgía Finiquitar La relación Con Jerry No pues Que lindo Jerry Me gusta eso Se ve que Esta fuente Realmente conoce Geraldine Porque ya le tiene Hasta el nombre De cariño De amor ¿Verdad? La pregunta Que todos queremos saber ¿Quién Tiene la guardia Y custodia De las niñas? La tiene ella Y él las puede ver Cada 15 días Asimismo Se repartieron Las vacaciones Y épocas Decembrinas Gabriel Está viendo Todo solo En beneficio De él Y de las pequeñas Esto no me sorprende Hemos visto Que Geraldine Es una gran Mamá Se desvive Por esas niñas Puedo hasta decir Que tal vez Es más madre Que mujer La hemos visto Dedicada A estas criaturas Y ahora Pues que me digan De que este Va a estar viendo A las niñas Cada 15 días Hasta mucho Pero solo será padre Cada 15 Cada quincena Me pregunto Entonces a la novia Cada cuanto Le irá a ver Pero en fin Esa es otra cosa Ok Cuéntanos Fuente anónima Ella ya tiene Algún galán Hay un novio Alguien con el que Está saliendo Con el que Le hacen los cariñitos Al que le susurra Las cosas dulces En el oído Hay alguien ahí No creo No creo Pero si lo tuviera Debe andar A escondidas Por ahora Podría decirse Que Yereldin Tiene la vida Resuelta A medias Pues está Muy condicionada Digo No puede hacer Su vida Como quisiera O se queda O se queda Sin el apoyo Económico Al parecer Ella solo pagará La gasolina De la camioneta Ya que hasta eso Él verá Lo del mantenimiento Y la tenencia Pues es el transporte De sus hijas No pues chale Por unos centavitos Que le dieron La mujer ya no puede Tener vida Ya no puede tener Quien caliente Su cama Ya no puede tener Que le diga Algo en el oído Nada de eso Mis llamitas Porque si no Se queda sin plata Se queda con que Alimentar a sus hijas Y no entiendo Por qué Yereldin Parece ser una mujer Muy independiente Una mujer que trabaja Luchona La vemos A mí En las redes sociales Podemos ver Que constantemente Está trabajando Si no está trabajando Está haciendo videos En YouTube O sea que se mantiene Activa No entendería Por qué Necesitar Que Gabriel Soto A este tiempo A este tiempo Que ya se divorciaron Le tenga la vida resuelta Pero No se sabe Lo que hay Entre puertas cerradas Entre ellos dos No se Se desconoce La situación económica Porque para que Venga el tipo Ponerle un Un como decir Si tiene novio No te doy Ni un centavo Significa que Él quiere seguir Teniendo el poder Quiere seguir Controlando La quiere Quiere tenerla Como decir Tengo la de mi casa Y tengo la de La que está al lado La madre de mis hijas Que me pertenece Así es como lo siento yo Esa es mi opinión Mi humilde opinión Mis llamitas Me encantaría saber Cuál es la de ustedes Pero eso Si me choca Esas cosas Si me prenden Porque como Como sabe Que él puede andar Con la que se le Pega la gana Si sale Con la de la obra La obra de teatro Que está ahorita Anda con la de la obra Si no con la Irina Si no que con esta No pues se puede andar Con todas Porque como no tiene Restricciones No Eso si se me hace Mala onda Mala leche Ahora De que ande A escondidas Pues ni que fuera Secreto de amor Que me viene Esa canción Y llamitas De Joan Sebastián Ahora que acabamos De conmemorar Pues su Su fallecimiento Me viene Esa canción De secreto de amor Y ustedes Ok ahora volviendo A la entrevista Ok Quizá Geraldine Está pidiendo Solamente lo justo ¿No lo crees Fuente Anónima? No creo Pienso que ya Se encontraba Cansada de ser El asmerreír De toda la gente Y estaba dispuesta A aceptar Cualquier arreglo Y así fue Porque él está Pagando un costo Muy bajo Por sus infidelidades Es que sinceramente Mis llamitas Yo creo que Todo el público Sabía Conocía De las infidelidades Y realmente Creo que si se cansó De que Ya se puede imaginar Como era Televisa Como estar haciendo Las telenovelas Que la compañera De la grabación Estuviera Eh viste que Gabriel Andaba con aquella En el camerino Y tal vez Geraldine Allí Eh lo viste allá Con la otra Cenando Y aquí a la pobre Mujer la tiene aquí Trabajando O está cuidando A las hijas Y él allá Dándose la vida buena Con la rusa No pues ya se pueden Imaginar ustedes Como era Ese Eh hervor Hervor de víboras De Televisa Chismeando De los cuernos De la pobre Obviamente pues Llegó al punto Que el vaso Eh Llegó a su tope Con el agua Se derramó Como dices Ya se me están olvidando Los dichos Mis llamitas Por eso los tengo Ustedes Para que me recuerden Porque a veces Se me olvida Bueno Lo triste de la historia Es la respuesta De la amiga Donde dice de que Eh Gabriel está Pagando Un costo Bajo Por sus infidelidades Y creo que eso Es lo triste Pero les digo De que todos Se pagan En esta vida Los descarados Los desgraciados Ah no Pues me puede demandarla Ahorita Oso Si digo Eh Que pase desgraciado ¿Verdad? Pero los desgraciados La pagan La pagan aquí La pagan en China La pagan en Rusia ¿Ok? Puede ser que No la No la paguen ahorita Pero puede ser Que cuando ya esté Más viejito La paguen Pero la cuestión Es que todos Tenemos que pagar Nuestras deudas Antes de morir Famírenle ¿Qué opinan? ¿Creen que Es justo Que porque Gabriel Está pagando La manutención De las hijas Tal vez le está Pasando una lanita A Geraldine Le esté prohibiendo Tener novio? ¿Creen ustedes De que Están a favor De lo que dice Esta fuente anónima Que el costo Eh Que pagó Gabriel Soto Por sus infidelidades Es bajo O poco O si no No le costó Nada Opinan De que Es justo De que Él anda Encamándose Con la que Quiera Pero ella No ¿Opinarían ¿Opinarían Ustedes De que Geraldine Debería De decirle ¿Sabes qué? Agarra tu dinero Y no vuelvas más Y déjame tranquila Déjame en paz Porque yo me puedo Mantener sola ¿Qué crees tú Que Gabriel Soto Se está aprovechando De que Geraldine No pudo Conseguir un buen Trato con él Ante el juzgado O cuando se Hizo lo del divorcio Opinas que se está Aprovechando De la situación Para ti ¿Quién salió Ganando en este Divorcio? Déjame tu comentario La mejor manera De apoyar Nuestro contenido Es dándole like Al video Y compartiéndolo En Facebook Instagram Y Twitter Con tus familiares Y amigos Y cualquier desconocido Que encuentres por ahí Te lo agradecemos Familiale Si quieren enterarse Cómo terminó El divorcio De Mayeli Rivera Y Lupio Rivera Haganle click Al video Ahí van a poder ver Los bienes Con los que Ella se quedó Y los bienes Con los que Él se quedó Van a saber Todos los detalles Van a poder ver Papeles de divorcio Todo detallado Hasta los negocios Que tal vez Ustedes ni saben Verdad Ahí lo van a encontrar Haganle click Al video Que ven en pantalla Ahora Si quieren saber Qué es lo que va a pasar Con caso cerrado Vuelve o no vuelve Están anunciando Que vuelve Para septiembre Pero aquí Haganle click Al video Del lado De caso cerrado Ahí van a saber Que está Puesto Para septiembre No sabemos exactamente Si esto es una realidad O Se están adelantando Al asunto Pero ahí Se van a enterar Haciendo click A ese video No permitas Que nada Ni nadie Apague tu llama Dios te bendiga